Bueno, en esta línea hacemos lo siguiente, en la ventana que aparece con GetOpenFileName se puede seleccionar un archivo y pulsar el botón abrir, pero también se puede seleccionar el botón de cancelar. Con este condicional controlamos esta última posibilidad. Si en la ventana se pulsa el botón cancelar, el método GetOpenFileName devuelve el texto falso. En el condicional controlo que lo que devuelve ese método sea diferente a falso. Si es así, significa que se ha seleccionado un archivo en la ventana. Es decir, este método puede devolver dos cosas, o la ruta y nombre de un archivo o el texto falso. Si se trata de la segunda posibilidad, no hacemos nada para que siga seleccionada la base de datos que estaba antes. Si se pulsa el botón abrir en esa ventana que aparecerá, asignamos a la etiqueta en la que vemos cuál es la base de datos elegida, lo que ha devuelto GetOpenFileName a la variable base de datos. Es decir, la ruta y el nombre del archivo que hemos seleccionado. Hay que destacar que el método GetOpenFileName no abre nada, y menos en este caso una base de datos de access. Simplemente devuelve un nombre del archivo con su ruta y nosotros somos los que debemos escribir el código para trabajar con esa ruta y ese archivo. Bueno, ahora vamos a ir con el botón que activa la opción predeterminada. Accedemos al formulario y hacemos un doble clic en ese botón para acceder a su evento. Este código también es muy fácil. Escribimos En este caso, asignamos a la propiedad que acción de la etiqueta la propiedad path de this workbook para saber la situación en la que está guardado el documento en el que se está ejecutando el código. Y a eso le añadimos el nombre de la base de datos por defecto. En este caso, producción.accdb. Esto es lo que hacíamos hasta esta sesión para indicar de qué base de datos se importaban los datos. Indicar la misma carpeta en la que está el documento, más un nombre fijo que en este caso era producción.accdb. Bueno, seguimos, que ya nos queda muy poco código. Ahora vamos con el botón aceptar. Hacemos doble clic encima de él y escribimos. Lo que hacemos es asignar el contenido de la etiqueta que muestra la base seleccionada a la celda en la que guardamos la opción. Es un código muy sencillo. Después de esta línea escribimos lo siguiente. Aquí lo que hacemos es utilizar un LOAD para descargar MI. Recordad que MI en este contexto es el formulario en el que estamos ejecutando el código. Por lo tanto, esto lo que provoca es que se cierre ese formulario. Bueno, solo nos queda el último botón, el botón cancelar, que también es muy fácil. Accedemos a este formulario, doble clic encima del botón y escribimos. La misma línea de antes, que permite cerrar el formulario, no tiene más misterio. No hacemos nada más porque se supone que en la celda B1 de la hoja opciones siempre habrá una base de datos seleccionada y al cancelar se queda la que estaba ya guardada. Bueno, pues ya está finalizado el código del formulario. Han sido líneas muy cortas y sencillas. Ahora, antes de probarlo, vamos a realizar una modificación en el código que teníamos escrito para importar los datos. Accedemos a módulo datos y nos situamos en el procedimiento importar datos producción access. Ahora nos vamos a fijar en la línea en la que indicábamos la cadena de conexión que usábamos para importar los datos. Aquí. En ella indicábamos que los datos se debían importar de una base de datos llamada producción.accdb situada en la misma carpeta que el documento de Excel. Esto lo vamos a cambiar. Le vamos a indicar que utilice la ruta y el nombre guardados en la celda B1 de la hoja opciones. Realizamos el siguiente cambio. También muy sencillo. Le indicamos que coja el dato de esa celda y lo una al resto de la cadena de conexión. Bueno, pues vamos a probar el formulario. De momento lo vamos a probar ejecutándolo directamente. Después haremos lo necesario para añadir un botón a la cinta de opciones que cuando se pulse muestre el formulario. Nos situamos en el formulario. Yo ya estoy. Y pulsamos el botón ejecutar. Se lanza el formulario. Aparece el formulario sin ningún dato en la etiqueta. Como es la primera vez que lo ejecutamos no tenemos todavía ninguna selección hecha. Vamos a solucionar este problema. Para empezar vamos a probar el botón predeterminada. Lo hacemos. Aparece la ruta y nombre predeterminados. La carpeta en la que está este documento en el que estoy trabajando y la base de datos llamada producción.accdb. Ahora pulsamos aceptar. De momento parece que va bien. Accedemos a Excel y comprobamos si en la celda B1 de la hoja opciones se ha guardado la selección que hemos hecho. Y ahí la tenemos. Ahora vamos a probar el botón para importar los datos y comprobar si funciona bien. Si realmente coge esta ruta para realizar la importación. Importamos. Y perfecto. Aparece el formulario con las estadísticas. Y si vamos a la hoja análisis en el cuadro combinado deberían estar cargados los países. Muy bien. Volvemos al editor. Y volvemos a ejecutar el formulario. Ahora vamos a probar el botón para seleccionar la base de datos. Este. Usamos. Y aparece la ventana de selección. Fijaros como solo me muestra los documentos de access porque se lo hemos indicado en ese argumento del método getOpenFileName. Veis que aquí en la descripción me indica lo que yo le he dicho. Bases de datos. Tal. Para empezar vamos a ver que pasa si pulsamos el botón cancelar. Usamos. Y perfecto. Se mantiene lo que estaba seleccionado antes. Lo volvemos a pulsar. Y ahora vamos a seleccionar la copia que hemos realizado al inicio de la sesión. Seleccionamos producción 2. Seleccionamos abrir. Y listo. Aquí tenemos la nueva selección que hemos realizado. Aceptamos. Y vamos a acceder a Excel para comprobar que todo ha ido bien. En la hoja opciones, aquí tenemos que ahora está seleccionada producción 2. Y vamos a pulsar el botón para importar los datos para comprobar que todo funciona bien. Perfecto. Podemos comprobar que se cargan los países. Listo. Funciona porque esta segunda base de datos era una copia de la original. Luego no debía dar ningún problema. Contiene los mismos datos. Vamos a volver al editor de Visual Basic. Y vamos a lanzar de nuevo el formulario. Y fijaros como ya siempre aparece esa opción que tenemos guardada en la celda B1 de la hoja opciones. Vamos a probar a cambiar de nuevo la base de datos. Pulsamos el botón. Seleccionamos la original. Pulsamos abrir. En este formulario vamos a cancelar. Y ahora vamos a Excel para comprobar si se ha mantenido producción 2. Listo. Funciona perfectamente. Bueno, pues vamos a volver al editor de Visual Basic y vamos a lanzar una última vez el formulario. Y vamos a seleccionar la opción predeterminada para que se quede esta opción seleccionada en las siguientes sesiones. Entonces, aceptamos y ya está. Bueno, pues ahora solo nos queda añadir a la cinta de opciones un botón que nos permita mostrar este formulario. En este trabajo recordad que ya no lo tenemos que hacer en Excel. Lo tenemos que hacer en el Custom UI Editor. Por lo tanto, cerramos Excel, guardamos los cambios y vamos con ese programa. Bueno, pues una vez cerrado Excel, vamos a acceder al Custom UI Editor y vamos a abrir el documento en el que estamos trabajando. Recordad que para modificar la cinta de opciones debemos utilizar el lenguaje XML con el que podemos definir nuevos elementos de esa cinta de opciones. En este caso ya tenemos creado el botón anterior, el botón que se encargaba de importar los datos. Y justo después de ese botón vamos a crear uno nuevo con el que mostraremos el formulario. Podemos copiar y pegar esta línea del botón que ya está creado y sobre ella realizar las modificaciones para el nuevo botón. Empezaríamos cambiando el identificador del botón. Le vamos a llamar así. Le vamos a llamar botón configurar base. Si os habéis enganchado a este curso en esta sesión, os recomiendo que lo empecéis desde el principio porque en las sesiones anteriores entro en más detalle a comentar qué es lo que hacemos en este programa. Aquí no me puedo detener mucho porque sería repetir algo que ya hemos comentado. Bueno, seguimos cambiando las propiedades de este botón. A continuación le vamos a cambiar la propiedad label para cambiar el texto que aparece en el botón. Escribimos lo siguiente. A continuación cambiamos la imagen que aparece en el botón. Recordad que con la propiedad image.mso podemos indicar imágenes que se utilizan en los botones y menús de los programas de Office. Esto también se comentó en su momento en una sesión anterior cómo conseguís saber los nombres de estas imágenes. En este caso le vamos a indicar lo siguiente. Cuando abramos el documento en Excel veremos la imagen que hemos seleccionado. Recordad lo que os acabo de decir ahora, que podéis utilizar el documento Office 2007 Icons Gallery para ver las imágenes que podéis utilizar. En el blog tenéis disponible el enlace para descargarlo. Por último vamos a modificar la propiedad onAction. El tamaño lo dejamos en grande y lo que vamos a modificar es la propiedad onAction. Que vamos a escribir lo siguiente. Aquí lo que hacemos es indicar a qué procedimiento de Visual Basic se va a llamar cuando se pulse el botón. Este procedimiento no está todavía creado y va a ser nuestro siguiente paso. Bueno pues ya hemos acabado el trabajo en el Custom UI Editor. Cerramos el programa. Guardamos los cambios. Y volvemos a abrir Excel. Con el archivo en el que estamos trabajando. Si accedemos a nuestra ficha personalizada. Veis por ejemplo en mi caso no me aparece la imagen. Es porque he cometido algún error en el nombre de la imagen. Vamos a cerrarlo. Volvamos los cambios. Vuelvo a abrir el Custom UI Editor. Abro de nuevo el documento. Y el problema es que he puesto File Manager. Y es File Manager. Sin la R. Cerramos. Guardamos. Accedemos de nuevo a Excel. Abrimos el documento. Y ahora ya debería aparecer con la imagen. Aquí está. Esta es la imagen que quería mostrar. Bueno pues ahora lo que debemos hacer es ir al Editor de Visual Basic. Accedemos al módulo datos. Y vamos a crear el procedimiento al que se llama cuando se pulse el botón. Lo hacemos aquí por ejemplo. Creamos la estructura del procedimiento. Recordad que cuando un procedimiento va a ser llamado desde la cinta de opciones al pulsar un botón. Debe recibir un argumento del tipo irriboncontrol. Si no lo ponéis fallará el código. Más adelante cuando lleguemos a la parte de realizar unos informes. Veremos para qué puede ser interesante este argumento que reciben los procedimientos que son llamados desde los botones. La necesidad de esto es porque a veces desde varios botones se llama el mismo procedimiento. Y con este argumento podemos identificar desde qué botón se le ha llamado. Pero ahora de momento no lo necesitamos. Bueno dentro del procedimiento escribimos lo siguiente. Simplemente utilizamos el método show de los formularios para mostrarlo en pantalla. Igual que hicimos con el de las estadísticas. Bueno pues ya está. Vamos a Excel y vamos a probar el botón. Accedemos a la ficha, pulsamos el botón y listo. Ahí lo tenemos. Podemos probar a seleccionar la copia de la base de datos. A continuación realizar la importación. Y funciona perfectamente. Solo nos queda un detalle. Ocultar la hoja de opciones para que no se vea llamas. Porque si os fijáis la tenemos aquí visible. Lo vamos a hacer desde el editor de VisualVisible. La seleccionamos en el explorador de proyectos. Coja opciones. Y en su propiedad visible. Le vamos a indicar XL Seed Verigide. Así se queda oculta. Vamos a guardar. Nos vamos a Excel. Probamos otra vez el botón. Vamos a seleccionar la opción predeterminada. Aceptamos. Importamos. Sigue funcionando perfectamente. Y ya no tenemos visible esa hoja de las opciones. Bueno pues perfecto. Ya está todo como yo quería. En esta sesión nada más. A partir de la siguiente sesión llega el trabajo duro. Crear tablas dinámicas, gráficos y conectar Excel con Word. Cuando toquemos estos temas daremos ya por finalizado el ejercicio. En esta sesión nada más. Cerramos Excel. Guardamos los cambios. Y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!